Es preferible que se tome una decisión en conjunto y bueno, eso es lo que yo le inculqué a mis hijos y bueno, y Mili lógicamente con Juani, que tomaron la decisión libremente, sin ninguna presión, ni de la familia de él ni la mía, de hacerlo, hacer el matrimonio civil y bueno, y después una bendición y la fiesta y demás, pero todo totalmente por decisión de ellos, que eso es lo que importa. Desde el momento del nacimiento, era un bebé muy inquieto y demandante. Con su mirada y su sonrisa, parecía que nos hablaba. Vino a nuestro hogar a llenarnos de alegría y felicidad. Le he tirado besos, le he dedicado goles, me le he tirado encima en el alambrado. Ella se ha vuelto muy pasional del fútbol, ella no era tan futbolera. Y con el tiempo, empecé a la cancha, empecé a la cancha, se hizo muy hincha de Villa y ahora es una fanática más. Pero muy, muy, siempre fue muy buena, muy calladita, en la escuela siempre estuvo muy bien, siempre anduvo bien en el tema de la escuela y después, bueno, se fue a estudiar psicopedagogía La Plata y estudió. Entrando en aquel verano, cuando empezamos a escuchar de Mili, ¿quién era tal Mili? En esa noche de la playita del medio allá, molestando al amigo, diciendo que iba a ser tu novia, que ibas a ser su novia, que se iban a casar y todas esas cosas, así que te pido perdón. Por eso mismo yo valoro mucho su compañía, no solamente en él, en el fútbol, sino en todo. La verdad que es una compañera de vida hermosa. Y me acuerdo, por ejemplo, una vez que nos íbamos a ver también una de las primeras veces, ella estaba en el vivero de Claromecó con unas amigas. Yo quería ir bien vestido, todo como para nada, para tomarnos mate con ella, para estar con ella. Estaba todo embarrado, o sea, alpargata, a la ropa, todavía han pasado bien por el medio de un charco, todo lleno de barro, y bueno, Juan, o sea, irse a cambiarnos, así que... Las calles estaban medio embarradas y yo tenía un amigo que íbamos en el cuatri, y agarró un par de charcos mi amigo, y yo iba atrás y me llevé toda la peor... Así que llegué todo embarrado, pero llegué igual. En realidad, nosotros que somos abogados, lógicamente, vos tenés que inculcarle a tus hijos que cumplan, diríamos, con la ley, si es posible que se casen, que tengan esa formalidad, diríamos, pero en realidad lo importante es la relación de la pareja que esté bien, porque sí, el matrimonio legalmente sirve como un papel, diríamos, por cualquier circunstancia que pase después, para reclamar o para dividir o para esto o para lo otro, pero en realidad lo que vale es el amor que se tengan entre ellos, diríamos, para formar una familia, como gracias a Dios me pasó a mí, que realmente formamos una familia muy linda, entonces yo siempre les inculco eso, yo de seis hijos que tengo, algunos se casaron, otros no, pero en realidad lo que vale es lo que ellos sienten. Muchas felicidades, todas las felicidades del mundo, las metas para adelante, siempre con fuerza, unidos, más que nada unidos, el matrimonio siempre hay que hacer las cosas juntos. Mi viejo, la verdad que, bueno, se sorprendieron, para bien, obviamente, se sorprendieron y con el paso del tiempo empezaron a ayudarnos en todo, qué necesitan, el apoyo tanto del padre de Mili como de mi viejo fue la verdad que muy lindo. Juan Ignacio Marchetti, ¿acepta por esposa a Milagros Lievana? Sí, acepto. Milagros Lievana, ¿acepta por esposo a Juan Ignacio Marchetti? Sí, acepto. Milagros Lievana, ¿acepta por esposa a Juan Ignacio Marchetti? Sí, acepto. Milagros Lievana, ¿acepta por esposa a Juan Ignacio Marchetti? Sí, acepto. Sí, acepto. Sí, acepto. Sí, acepto. Cuando comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. Recuerdas el día que te canté fue en subito escalofrío por si no lo sabes te lo diré yo nunca dejé de sentirlo contigo hace falta pasión no teme falla jamás también más Empezando, levantándonos a las 5 de la mañana para ir a ver el amanecer llegué a un desayuno para ver el amanecer juntos después nada, transcurrió el día tranquilo hasta la tardecita que le invité a tomar una cerveza charlamos, obviamente festejamos el día porque era un aniversario de novios fuimos a cenar a un lugar donde tenía todo preparado con flores y nada, ella en realidad se la esperaba pero como que yo no se la proponía no se la proponía no se la proponía y a lo último terminando ya no íbamos del lugar a oscuras tenía todo preparado una linterna yo porque le digo que pierdo el celular al decirle que pierdo el celular nada, lo empezamos a buscar a oscuras, a oscuras teníamos linterna todo ella con el celular de ella y yo con una linterna que había puesto en mi auto para ayudar a buscar y nada en un momento le digo bien oscura le digo a ver Mili por acá por acá se me cayó y cuando me alumbra con el celular de ella yo estoy arrodillado con el anillo pidiéndole matrimonio todo me sirve nada se pierde yo lo transformo se nunca falla el universo está a mi favor y es tan mágico no lo transformo en un momento le digo en un momento le digo Se fue a estudiar Psicopedagogía La Plata y estudió y bueno, hay una anécdota de que nosotros con la con mi hija, que es la que es abogada que trabaja conmigo la habíamos convencido, porque como no estaba decidida para nada, la habíamos convencido que estudiara abogacía y bueno, y se anotó y este y rindió estuvo casi 3 años estudiando porque rindió 14 materias y un día que le agradezco muchísimo eso que tomó esa decisión habló conmigo y me dijo que en realidad no le gustaba no le gustaba abogacía, que a ella le gustaba psicopedagogía, que si podía cambiar y qué sé yo porque claro, había hecho no la mitad, pero casi la mitad de la carrera entonces, sí, le dije que sí y bueno, y se fue a estudiar psicopedagogía La Plata estudió, se recibió y bueno, ahora ejerce de psicopedagoga contentísima sé que seguiremos juntos a través del tiempo que iluminarás por siempre mi mundo violento que piensas en mí sonríes en este momento en otro lugar vamos a respirar sé que seguiremos juntos a través del tiempo que iluminarás por siempre mi mundo violento solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal pero quédeme igual esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad por toda la vida por las cosas que pasamos por lo que vendrá porque nada y nadie nos va a separar porque vemos las cosas desde otro lugar sé que seguiremos juntos a través del tiempo que iluminarás por siempre mi mundo violento que piensas en mí sonríes en este momento en otro lugar vamos a festejar esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad por toda la vida querida por las cosas que pasamos por lo que vendrá porque nada y nadie nos va a separar porque vemos las cosas desde otro lugar conmigo conmigo ¡Gracias!